Shalom a todos, ¿cómo están? Este es Daniel para Emuna Proyecto, en español. Bueno, lo que les quería comentar hoy día es una pregunta que una persona me hizo ayer y creo que la respuesta es súper importante para todos nosotros. Muchas veces vivimos tiempos de dificultad, tiempos en los cuales sentimos que nuestras plegarias no son respondidas por el Creador y nos cuesta en realidad entender por qué, especialmente cuando son plegarias destinadas a ayudar el alma de alguna persona que amamos, alguien de nuestra familia que está en sufrimiento o incluso cuando observamos el mundo y vemos tanta injusticia, tanto sufrimiento y clamamos al Creador y no nos vemos respondidos y sentimos que nuestras plegarias no llegan a ninguna parte y principalmente no podemos entender que el Creador siendo una fuerza cuya naturaleza principal es el dar y una fuerza amorosa puede permitir tanto sufrimiento. Entonces, muchas veces cuando uno comienza a ir de manera más profunda en esto, uno puede comenzar a caer en la tristeza, en la desesperanza o las dudas comienzan a saltar el corazón y la mente de la persona al ver que las plegarias no son respondidas y no llegan a ninguna parte. Entonces, si uno hace una investigación honesta y comienza, no sé, por ejemplo, ir a pedir la opinión de un justo o investigar en la Torá, uno podrá encontrarse de que la respuesta general a la pregunta de por qué no todas las plegarias son respondidas tiene que ver con algo que los hajamín siempre dicen que hay que construir la vasija, las vasijas y que si uno no tiene respuesta significa muchas veces que nuestras vasijas no son las adecuadas para poder contener aquellas salvaciones por las que estamos pidiendo. Entonces, algo muy importante que tenemos que preguntar, preguntarnos a nosotros mismos, preguntar al Creador y indagar es, bueno, ¿qué son estas vasijas? ¿Qué significa esto de construye tu vasija? ¿Que la oración construye tu vasija? ¿Qué es una vasija? Es importante siempre tener en mente que nosotros vivimos en un mundo que es dual, vivimos en un plano físico, pero por otra parte tenemos por dentro todo un mundo espiritual, mundo completo y cada uno de nosotros es una parte única de ese mundo. ¿Qué significa esto? Al final la realidad, el mundo físico que vivimos nosotros, es un mundo que a pesar de que se ve muy real, es un mundo que el sagrado libro del Sober llama un mundo de ilusiones. ¿Por qué principalmente un mundo de ilusiones? Porque al final todo lo que vemos es la interpretación que nuestra mente a través de nuestros órganos sensoriales hace de la realidad. Así la mesa que vemos es una interpretación, una proyección dentro de nuestra mente de lo que ocurre realmente ahí. Y es por eso que al final, por más que queramos aproximarnos a la verdad, verdad, no podemos acceder a ella. Simplemente vamos a tener interpretaciones, emociones, nunca vamos a poder tener acceso a toda la información. Y esto hace de que nuestro mundo espiritual sea un mundo espiritual personal, una perspectiva única desde nuestra mente y desde nuestra emocionalidad y desde nuestras experiencias. Toda esta emocionalidad, esta idea, lo que vemos, todo esto, está enmarcado en algo entonces que los hajamín llaman la vasija. ¿Qué es al final nuestra personalidad? Nuestros rasgos de carácter. Cómo reaccionamos a ciertas situaciones, cómo nos enfrentamos a los temores, al amor, al dolor, en fin. Todo eso que nos constituye, que es como nuestro marco base a través del cual vivimos la experiencia, es lo que los hajamín conocen o definen como vasija. Entonces cuando los hajamín dicen que no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque no tenemos la vasija adecuada significa que nuestro carácter principalmente no es el adecuado para poder llegar a poder manejar lo que significa la fuerza que viene adherida en una cierta bendición o en un cierto suceso que no ocurra. Entonces cuando nos dicen que tenemos que trabajar en nuestra vasija, lo que nos están diciendo al final es que tenemos que refinar nuestros rasgos de carácter. Y para esto existen dos herramientas fundamentales. Una es la oración. La oración es el proceso de ordenamiento, de limpieza, la oración personal que tenemos la oportunidad de realizar con el creador, para ir adentrándonos en la profundidad de nuestra alma, conectando con nuestras raíces, por un lado, y por otro conectándonos a través de ello con la realidad sensible dentro de nosotros, del creador, esa porción que tenemos dentro de nosotros que es nuestra fuerza de vida. Y por otro lado nos permite hacer este ordenamiento de ideas, de ir clarificando esta mahamama al final de experiencias que tenemos, que al final simplemente son interpretaciones nuestras y que sin este proceso de introspección, de meditación, de ordenamiento, es muy difícil manejar. Es por eso que Rabi Nachman, por ejemplo, llamaba que al proceso de la hipodedud, que la hipodedud debía realizarse una vez que tuviéramos una mente asentada, o sea, una vez que pudiéramos respirar, tener calma y asentar nuestros pensamientos en nuestra mente para poder de ahí recién realizar este ordenamiento y este chequeo diario de conexión interna y con el creador. Entonces podemos ir construyendo, reconstruyendo, reparando nuestras vasijas en la medida en que nosotros vamos practicando la oración diaria y practicando esta introspección o la meditación o la forma que a cada uno de ustedes le acomode mejor, a su propia personalidad, a su propio tiempo, a su propia realidad. Pero por otro lado hay una herramienta también muy poderosa que es el llamado que nos hace el creador en la Torah, de elegir la vida. ¿Qué significa esto de elegir la vida? Significa básicamente ver la realidad tal como es. No perdernos en las imaginaciones o en las ilusiones de, por ejemplo, creer de que las bendiciones que estoy pidiendo no las recibo porque no soy suficientemente observante o suficientemente aquí o allá o lo que sea. Al final eso son ilusiones externas, son, son, es la mala inclinación que nos está atacando una y otra vez para bajar nuestra autoestima, para creer de que al final las bendiciones son como premios y por ende si no nos portamos bien recibimos premios y si nos portamos mal somos castigados. Todo este tipo de ilusiones y creaciones que han hecho las religiones a lo largo de la historia que al final nos hacen conectar con una con una espiritualidad, por llamarlo así, desde el lado del temor y no del lado del amor y el servicio al creador y a la creación y a nuestros hermanos al final. Entonces, ¿qué sucede al conectar con la realidad? Resulta de que estamos enfrentando lo que el creador nos está poniendo en frente a cada minuto y si lo afrontamos con responsabilidad y comenzamos a trabajar nuestro carácter. En esas situaciones nos vamos a dar cuenta que la vida que vivimos y al final todos nuestros problemas que estamos viviendo son problemas diseñados, situaciones diseñadas por el creador en su infinita misericordia para ir refinando nuestro carácter, ir construyendo nuestras vasijas y de esa manera poder ir conteniendo las bendiciones por las cuales estamos pidiendo. El creador es como una fuerza de dar que quiere dártelo, pero necesita tener un recipiente adecuado para que lo pueda contener. Entonces al final, en la medida en que evitamos trabajar en nuestro carácter en la medida en que evitamos trabajar en ser más amorosos, en ser personas más caritativas en aprender a escuchar al otro, especialmente con nuestras parejas, con nuestra esposa o esposo con nuestros hijos. Si evitamos trabajar en todo ello y simplemente nos perdemos en las imaginaciones al final, no vamos a estar trabajando en nuestro carácter. Es por eso, mis queridos amigos, si es que quieren iniciar un camino espiritual y quieren realmente, si es que tienen necesidad y oraciones que por largo tiempo no han sido contestadas, los invito a que tengan una conversación hacia qué rasgos de carácter ustedes necesitan realmente trabajar. Y para eso simplemente tienen que abrir los ojos y ver lo que sucede en la vida real, en cada minuto de su vida, qué es lo que el creador les está pidiendo, cuáles son los problemas que están teniendo en sus relaciones familiares, en su trabajo o donde sea. Y ahí comenzar a trabajar, comenzar a afrontar de manera responsable cada uno de los sucesos, ir tomando las decisiones que tienen que ser tomadas, ir reparando aquello que hemos dañado. En eso consiste. Es por eso que estamos aquí, para trabajar en este mundo y es justamente lo que el creador nos pone al frente. No imaginando que cuando yo haga esto, cuando sea esto, o cuando logre hacer aquello, todo me va a funcionar. Todo funciona ahora, ahora mismo. Y tenemos que trabajar en ello. Y ese es el consejo principal que RapDraw siempre nos da. Trabajen en su vida real. Así que eso, mis queridos amigos, les invitamos a que nos ayuden a seguir repartiendo la hermosa enseñanza de RapDraw por todo el mundo y que podamos llegar cada vez más a más almas que están sedientas de aprender a cómo conectar con el creador a través de ir conectando con la raíz de nuestras almas e ir aprendiendo a creer en nosotros mismos. Porque ese es el verdadero camino que nos lleva a tener una emunada en el creador. Así que les mandamos muchos cariños y estamos en contacto. Shalom. Shalom. Shalom.